Muchas gracias a cada uno de ustedes. La verdad me siento muy orgulloso de poder estar con ustedes esta tarde. Quiero decirles que esta oportunidad que me da la vida de poder estos tres años servirle a mi pueblo es una oportunidad que jamás voy a olvidar. Es un orgullo poderle haber servido estos tres años a Oaxaca. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación. Sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Benito Juárez García. A continuación daremos un recorrido por las diferentes regiones del Estado de Oaxaca para conocer las obras y los montos destinados en cada proyecto. Así como la opinión de los presidentes municipales, la gente beneficiada y la satisfacción con los resultados de tres años de trabajo. Región Costa. Tlacamama. Se construyó un gimnasio auditorio con un costo de un millón y medio de pesos. Pinotepa Nacional. Se gestionaron 26 millones de pesos, beneficiándose con 65 mil metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico. Jamiltepec ahora contará con una unidad deportiva llamada Jamili, de 5 millones de pesos. Villa de Tututepec de Melchorocampo. En la Agencia Municipal de San José del Progreso, se construirá un gimnasio auditorio de un millón de pesos. Por su parte, en la Agencia Municipal de Río Grande, también se contará con un gimnasio auditorio de un millón de pesos. Mientras en Santa Catarina Júquila, se lograron 5 mil metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad. En San Pedro Mixtepec, la Agencia Municipal de Puerto Escondido, se benefició con 4 millones de pesos para el Centro de Convenciones y la Construcción del Deportivo. En el mismo municipio, la Agencia Municipal de Bajos de Chila, también se favoreció con 2 millones de pesos para un gimnasio auditorio. En la Agencia Municipal de Copala, se construyó una unidad deportiva de 2 millones y medio de pesos, obra entregada. Santa María Colojepec. Se logró la gestión de 4 millones de pesos para la unidad deportiva en la Agencia Municipal, la Barra de Colojepec. Santa María Tonameca. Se construirá un gimnasio auditorio con un costo de 1 millón y medio de pesos en la Agencia Municipal, San Pedro Pochutla. Se vio beneficiado con 10 mil metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico. En Santa María Huatulco. Se invirtieron 3 millones de pesos en el sector H3, sector U2 y en la Cabecera Municipal de Santa María Huatulco. Ruma Hidalgo. Contará con 2 mil 500 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico. Continuando nuestro recorrido, la región de Nismo es la mayor en extensión territorial. Es una del pueblo zapoteco y alberga la ciudad natal del diputado federal, Samuel Burrión Matías. En esta región, los resultados del trabajo de gestión son los siguientes. Un magnífico centro de convenciones deportivo de 18 millones de pesos, ahora se construirá en Salina Cruz, Puchitán de Zaragoza. Se benefició con 45 mil metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico. En las agencias municipales de Chicapa de Castro, Álvaro Obregón, La Venta, La Ventosa y en las diferentes colonias de la ciudad. También se construirán 7 gimnasios auditorios en diferentes escuelas, colonias y agencias de Puchitán. Así como el Instituto de la Cultura Zapoteca, como también algunas electrificaciones en diferentes colonias de la localidad con una inversión de 38 millones de pesos. Chahuite se ha visto beneficiado con 6.250 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico. Municipio San Pedro, Tapanatepec. En donde se logró la construcción de una escuela primaria en la Agencia de los Corazones. Además de la edificación de dos puentes en la Agencia Municipal de Rancho Salinas por un montón de 11 millones de pesos. En tanto que en la cabecera municipal de Tapanatepec, ahora cuenta con 2.500 metros cuadrados de pavimentación. Y con la Agencia Municipal de Rincón Juárez, se logró un millón de pesos para el gimnasio auditorio. San Todo Mundo San Atopec, ahora cuenta con la electrificación en varias colonias, gestionando 1.500.000 de pesos. En Santiago Niltepec, se realizará la construcción de la unidad deportiva con 5 millones de pesos.